¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Genguita Rez y les traigo un maquillaje súper natural que por lo general yo lo utilizo cuando no me quiero ver como muy extravagante, me quiero ver, pues sí, maquilladita pero no a los extremos, ¿no? Algo muy muy natural pero muy muy bonito. Así que si quieren ver cómo me maquillo yo natural quédense para ver el video. Lo primero que yo hago es aplicar mi primer que en esta ocasión voy a estar usando el de Tango, el Edge Deep Foundation Primer que, bueno, es una sensación muy siliconada. No me gusta tanto cómo se siente pero, bueno, cumple su función y es muy muy bueno y económico. Y, pues, bueno, después de aplicar el primer yo lo que hago mientras se asienta es hacerme las cejas y, pues, bueno, yo ocupo tres productos, bueno, dos cosas para mis cejas que son una cerita, este es de City Color y un lápiz, este es el de Jordana y, pues, uno de esos que es de una máscara de pestañas, lo limpié y la verdad es que me sirve muy muy bien para difuminar lo que voy a hacer yo con el lápiz, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Como podrán ver, ahí ya tengo una ceja hecha y la otra está así. Y aquí se ve muy marcada y así como, no sé, pero en realidad no se ve así, lo juro. Este, no sé por qué la marca, la cámara me lo remarca tanto, pero les juro que no se ve así. Así que vamos a hacernos la otra. Lo siguiente que hago ya después de terminar mis bellas cejas es agarrar un corrector, estoy usando el de L.A. Girl en el tono Natural, pues, agarro un poquito. No lo vamos a dejar así, obviamente, lo vamos a difuminar. Y, este, yo lo esparzo con una brochita como estas. Entonces, pues, vamos a hacer eso. Ya pusimos un poquito debajo. Y esto nos va a ayudar a definir mucho mejor la ceja, que sea como más bonita, más filadita y todo. ¿Ven? Sí se nota mucho la diferencia de esta ceja a esta. Y, pues, bueno, ahorita sí se ve como un poco exagerado, pero es porque no tenemos ni base ni nada que controle más o menos ahí, ¿no? Pero ahorita van a ver el resultado. Y, pues, bueno, ya ahí con las dos cejas hechas, este, pues, ya se sentó, se sentó más el corrector, digo, el primer. Y, pues, ahora sí procedemos a aplicarnos la base de maquillaje, que yo voy a estar utilizando esta, que es la infalible 24 horas. ¿24 horas? 24 horas. Y, pues, bueno, la verdad es que esta me cubre bastante. Yo por eso no aplico ningún tipo de corrector en estas manchitas, porque me lo cubre súper bien. Entonces, vamos a estar aplicando la base. Y, pues, bueno, ya que nos aplicamos la base, yo voy a estar aplicando un bálsamo, que se me había olvidado. Ok, estoy usando este que es de Oriflame, que no dice, dice Tender Care Protecting Balm. Ahora, yo voy a estar aplicando estos correctores también de Elea Girl. Uno que es en el tono Toast y otro que es en el Light Ivory. Y esto lo voy a aplicar para la ojera y para dar un poquito más de definición al contorno que voy a hacer con el Toast. ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, como podrán ver, ahí ya me hice como que todo un contorno muy sutil en crema. Y ahora voy a estar aplicando estos polvos de prosa, los 4 en 1, en el tono Natural 1. Y esto lo vamos a dejar por aproximadamente unos 15 minutitos. Depende de cuánto tiempo tengas tú. O sea, esto, entre más tiempo lo dejes mejor. Pero si tú no tienes mucho tiempo, no te preocupes. Este, déjalo, pues, menos tiempo. Y, este, y pues, nos vemos en un ratito. Y, bueno, como podrán notar, yo ya, este, pues, ya se fue cayendo poco a poquito el polvo. Este, ya lo dejé aproximadamente unos 15 minutos. Y lo voy a estar quitando con esta brocha de cala, que es la 412. Entonces, vamos a... Y, pues, bueno, ya que quitamos todo el polvo, pues, obviamente ahí nos quedó como que todo el contorno en crema. Y yo, este, pues, sí me gusta así, sutilón. Pero voy a estar aplicando, este, más con esta paleta de City Color, que voy a estar ocupando el bronzer. Y voy a estar ocupando una brocha como esta. Está un poco sucia, ¿verdad? Y, pues, bueno, ahí ya con el contorno marcadito con polvo, voy a estar aplicando este blush de Jordana, que ya se lo borró ahí. Pero es el Hot Raspberry y es mi favorito. Este, vamos a estar aplicando el labial, que este es en el tono 48 Pink, es de Jordana. Y, pues, lo último que nos falta es el Rimmel. Y ya perdí mi enchinador, así que voy a buscarlo. Aquí está. Vamos a estar enchinando las pestañas primero. Yo voy a estar utilizando, como siempre, tres máscaras de pestañas. Que una es de I.M., otra es de... ¿cómo se llama esta marca? ¿Cómo se llama? Ah, Maximus, Maximus Color. Y esta ya ni tiene nombre, pero era de, no sé, Reblon o algo así. Yo aplico primero esta como para proteger mis pestañas, que está un poco sucia, pero sirve de su función. Esta, pues, normal para que aplique color y volumen y todo. Y esta es para separarlas. Entonces, vamos a hacer esto. Y, pues, bueno, este sería el resultado final. Ahí están las pestañas que, pues, bueno, a mí no me gustan como muy así. Me gusta que apenas se marquen. Y las de abajo no me las maquillo porque me gusta que los ojos sean como más abiertos. Y, pues, la verdad es que es un look muy simple, muy sencillo y bonito que vamos a usar día a día. Y, pues, bueno, esta es mi propuesta de maquillaje natural. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. Suscríbanse, síganme en mis redes sociales, por favor. Y nos vemos en el próximo video. Bye.